Música Hola amigos de la internet como estan bienvenidos a este canal que se llama Soy Freddy Carnales el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa Es necesario la banda del recordo Para cantarle un corrido a Mazatlán Música Aquí sufriendo Música Aquí sufriendo, la señora Chave aquí presente Es muy temprano, pero nosotros vamos a ir a unas entrevistas de radio ahorita Porque pues vamos a tener unos shows acá Ya llegaron por nosotros, es temprano, tengo gripa Y el güerito está emocionado, ¿no? Porque tenemos esta gran vista al mar Y todavía hay amor Miren, ¿quién está ahí? ¿Cómo te sientes? Mal porque me está duro el clima y me duele la sangina O sea, me las voy a tronar como viejita yo en el camino Ya nos vamos a ir Yo estoy medio calentando la voz Porque lapisito grita mucho Entonces hoy los gallos No quiero que se me salgan Y don Kiko en modo artista Uy, yo traigo lentes, espérate Hay que traer lentes, aquí sí sirve ocupar lentes Yo ya traigo lentes ¿Por qué no traes lentes, güero? ¿Por qué no traes? No te pongas triste No pareces en la familia Porque eres el único güero Y aparte, no traes lentes Vamos Yo traigo una nueva Understand esa es Esa aparece Chau Amén AH Pues ahí estaba el BTS de Mazatlán Aquí está, se quejan de mi convivencia Y está en el teléfono No necesito platicar con... Así soy yo, no platican Chisme, gominota No, pero mejor fuera Te voy a dejar con la duda Borito, ¿ya viste quién está ahí? ¿Quién? No lo viste Es el de las luchas ¿El de las luchas? ¿John Cena? Sí, John Cena ¡John Cena! Acabamos de encontrar a John Cena Creo que está aquí Sí es, ¿no? Ábrale, pídele a un autórago a John Cena No se parece, güero No se parece, se acaba No, señor Música 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 ¿Qué vamos a hacer? Se da macam No, no, señor Uy, mire, señor Hágame un favor Está regañando Escucho la radio Señor, si quiere ganar unos boletos Voy para ir al after Al rol Acaban de chocar, carnales La de naranja la está haciendo ya todos Con la güera Voy a ir a ayudar a la güera ¡Fuera, tranquila! Ahorita yo te ayudo. Yo estaba bien tranquilo mostrando el material del video del lunes, estaba aquí sentado. No, 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 yo estaba ahí sentado. Aquí hay una prueba, aquí hay una prueba como estaba sentado. ¿Estaba sentado ahí sí o no? No. ¿Con quién estaba platicando? ¿Con él o contigo? Estaba sentado. Amigo. Pero yo estoy sentado, estaba hecho más chueco, pero estaba sentado. ¿Usted estaba así? Yo estaba ahí. ¿Qué sé yo? Me levanté y te pusiste. Eres un aprovechado. No estaba sentado. Pero tenía mi rodilla ahí. No, no estaba sentado. Don Kiko define quién gana. ¿Quién se queda con la silla? ¿Quién? El consent. ¿Y yo? ¿Ella? ¿Yo qué? ¿Quién lo que queda? ¡Qué vaciado! Mira nada más tus fans, güerito. Tírate un paso. ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es el paso? Lo que provocas, carnal. Estás acostumbrado a esto, ¿no? No voy acostumbrado. Le doy un 8. Carnales, ya terminamos las entrevistas del día de hoy. ¿Qué tal, carnal? Muy buenas, me gustaron mucho. Ay, sí se ve. ¡Tengo hambre! Qué bueno que acabamos porque ahora sí ya. Mi pan se nos pone una cita rugiendo. Carnales, ahorita vamos a ir por la señora Chávez porque no está. Señora Chávez, ya levántese. No, se levantó mi mamá temprano a hacernos desayunos. Ah, sí es cierto, sí la vimos que estaba. Y nos hizo mortadela, muy rica mamá, te rifaste, pero se quedó a limpiar tantito el departamento. Entonces vamos a comer. Ya es tarde, pero vamos a comer. Esperemos que no estén entrando tanto viento al audio de la cámara, pero carnal, es la primera vez que muestro aquí el Soy Freddy, el malecón de Mazatlán, miren nada más. Se ve chido, es hermoso. Otra de las cosas bellas es que, ¿te acuerdas cómo estaba la señora Chávez en la mañana? Mira, ya se bañó y se arregló. Mi mamá es un mentiro, si no, no me va. Ah, pero con lentes, la señora Chávez con lentes, esto no se ve todos los días, para todos sus fans. Carnalito, ¿te quieres meter en la playa o qué? No, no sé si quiero porque hoy hay gente. Hoy sí hay gente, ayer no había gente y están dando ganas, ¿no, chavo? Me quedan dando ganas, me meto. No me escupas, por favor. Ahí está la novia del lapicín, bueno, tu novia. Mándale un beso. Carnal, les dicen que esto es famoso, pónganme en los comentarios cómo se llama. Está bonito, ¿te gusta, carnal? Mira, tatuajes. Que te hagan los tatuajes de... ¿cómo se llama? De Sixteen Night aquí en July. Nada, nada, nada. Esa es una imagen para niños. Yo de lo que vivo es de mi imagen, más que nada. De mi rostro. De mi rostro. No, sí me lo haría, pero no me podría meter al agua. Y vean, ahora sí hay gente aquí. Miren ahí enfajadito en la playa el morro. Eso. Te metes al mar, hijo, pero te me faja. Señoras y señores, con ustedes, los cuatro elementos de Soy Freddy. Bueno, aquí son dos elementos nada más. Miren, ahí está el güero. Pasa. El menor tiempo, ¿eh? Rápido. Órale, para que cuando te expulsen, te esté esperando toda la gente en el aeropuerto de tu ciudad, güerito. Es para pasar para allá. Uy, qué chafa. Regresate, eliminado. Pues aquí se nota que estamos en Mazatlán. Hemos llegado a un restaurante donde hay banda, ¿no? Aquí no se escucha reggaetón. Aquí escuchas banda por todos lados. El Kiko ya entrándole la comida. Vámonos. Frente al mar, tranquilón. Miren qué rico. La mazatleca. La señora Chávez, mira nada más eso, ¿eh? Todo eso, chale. Carnales, ya llegó la comida. Vean nada más todo lo que nos vamos a echar. Sabrosón. Como ya es costumbre, tenemos que mostrar comida en el canal. Yo pedí un quesitaco. A ver qué tal sabe, ¿no? ¿Te puedes callar? Por favor. Ah, también. Míralo. Ustedes piensan que Freddy nada más pidió un quesitaco, ¿no? También pedí un coctel de camarón. Ripado. Saboríanselo. Yo nada más. Saboríenselo. No hablo que le avance. Miren las caras, las caras. Checa el de la esta. Acá, acá. ¡Eddy! ¡Sí, cabrón! ¡Hola, qué tal! Somos Amigo Lapisito. ¡Gomita! ¡Sí, Lapicín! Y nos vemos este viernes nueve, sábado diez y domingo once de noviembre en el circo. El circo está instalado en Apisaco, Tlaxcala, justamente enfrente del Cedrawi en Plaza Apisaco. ¡Granda Bus! El viernes función a las siete y cuarenta y cinco y sábado el domingo seis y ocho treinta de la noche. No se pierden el show en vivo de Lapicín de Gomita y Lapicín. ¡Los esperamos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Como muertas de verduras! Nos despedimos del muchacho alegre. La gente de aquí se portó bien chida. Y está haciendo un calorón, pero duro. Es que están arreglando. Tenemos un problema. ¿Qué pasó, Gomita? Kylie Jenner recomendó estos tenis, ¿no? Dijo, están bien bonitos, cómprenlos. Pero lastiman un poquito de acá atrás, mira. Todo eso es rojo, ¿eh? Cómpren los tenis de Kylie Jenner. Le van a lastimar un poquito, pero se ven bien padres. Hola. ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, venimos lasticados del pie. Ahí va, miren aquí. La vida del influencer. El famoso. El famoso también. El famoso, ¿eh? Ahí se ve, ahí se ve. Sí tiene humildad este chavo, sí tiene humildad. ¿Tú conoces a mi hermano el lapicito? Me da pena. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo han visto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí vean los videos? Digan hola que van a salir. Hola. Ah, míralo. ¿Eh? ¿Eh? No, hombre, qué humildad, ¿eh? Dile adiós a tus fans, dile adiós. Adiós, carnales. Adiós. No, pues, tú, tú. Así quieras, hermano, vente y vente y vente. Qué bárbaro, qué humilde. Qué humilde, ¿viste su humildad, Francesco? ¿Viste? Lo aprendí de mí, la verdad. ¿De quién lo aprendiste? De Francesco. Venga. Venga. Mis respetos. O sea, ponen aprendí a saludar. Qué bárbaro. Un abrazo. Decir gracias. Una foto, sí. A ver, ese abrazo de amigos, ese abrazo de amigos. Qué bárbaro. Ese beso de amigos, ¿no? Ya llegamos aquí al departamento. Mi papá y Ángel se van a meter a la alberca. Pues llega la hora de las carreras. Ahí tenemos al güero. Sí, aplausos de la gente para el güero. El tiburón. Claro, tenemos a Kiko. Vamos a saber quién gana en esta carrera. Vean nada más la vista que tenemos así, directito el mar. Una, dos, tres. Y llegaron igual. Empates. Una, dos, tres. Ahora ganó el güero, creo. Sí, te lo juro. Yo quiero así ganar el güero. No, no, si yo quiero otra vez. Otra. La tercera es la vencida, güero. Va perdiendo el güero. Ya va perdiendo el güero. No, 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 no. No es cierto, no se vio nada, tú te paraste. Me estaba haciendo así la. Segundo lugar. Muy chafa, güero. Esperaba más de ti, güero. Lo voy a ganar a mi papá sin jalones. Ya tú está allá y yo está acá. Ya empezamos, ya empezamos con sus obstáculos. Ganó el güero, ganó el güero. Ahora sí ganar, si se vio bien legal, eh. Ahora sí se vio bien legal, si se vio que la echar se gana. No me ganó. Mira, a verlo. ¡Mi güero! No se hace donar. Déjalo. El güero está enojado porque está enojado. Así nada más. Ya está la señora Chávez. Echándose el bloqueador. No, no te grabé la panza. Te eché paro. Vamos a grabar a la señora Chávez así. ¿Qué no se le ve la panza? Haz tuco. Como las mujeres gorditas. Está la señora Chávez. Ahí está el güero echándose el bloqueador. La goma con su playera de los venados. Y don Kiko que ya está listo para la playa. Defendiéndome porque ese niño está enojado. Y yo también ya estoy listo para ir al mar. Vean el outfit de Freddy. Ya llegamos aquí a la playa. Acá hay un restaurante. Andan bien entonados. Ya se iba a caer. Andan indecisos y le va a llegar. Mira, le va a llegar todo. Pensé que iba a estar más frío, pero no. Se siente chido. Se siente chido. Y ahora pues a ver dónde dejamos las cosas. Al menos ni cámara. Porque... Se aloca el mar bien feo. Ahí está la chancla del güero. Del chancla del güero. Se le fue la chancla. Ahí está la chancla. Y ahí va la piscina por su chancla. Velo, velo, velo. Ahí está, ahí está, ahí está la chancla. La chancla. Se le fue la chancla. ¿Qué pasó? Y ahí está el don cortando eso. ¿Quién sabe por qué? Lo extraño. A mí lo único que me da cosa es que traigo mi teléfono en la bolsa. Siento que cualquier ratito se me va a salir. Mi familia no sé a dónde va. Yo nomás los estoy siguiendo. Uy, está fuertecito el mar. No sé si se vea, pero yo ya me puse el bloqueador. Lo que no me gusta de meterme al mar es que una es el solezazo que hace. Dos, si de por sí yo soy negro. Luego aquí metiéndome al mar y con ese sol, pues no se vale. Parezco una sombra. Y otra, siento que el mar es el baño más grande del mundo. Pero pues bueno, toda la gente se mete. Entonces, ¿por qué yo no? Likiko sexy. Aquí está la jefa esperando a que la mojen, mira. La señora Chávez ya no aguanto. No, mira, mira. Hace rato se cayó y todo. No, 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 me despistó. ¡Llévala, tráela! Don Kiko también, mira, véanlo. Es que el mar jala bien feo. Literal estás ahí adentro y te lleva, pero bien cañón. Vean, 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 la señora Chávez no quiere, mira, no quiere ni su nojada, esa no jala. Es que no pasa nada. No quiero ver, ya le está pegando. Mi papá ya le está pegando. No, 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 no. como la pasara. Si me dio miedo. Ábala, pues dejo. Si me dio cuesta. ¿Ya? Pocaste. Es cuesta. ¡Ay! Caray, nos venimos un notito aquí a la alberca, nada más que todos ya nos salimos, ahí está don Kiko disfrutando ¿no? Me pare Kiko, habita Kiko, habita el Kiko. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.